Esto es Chicas Cosmo, Camila Cabello está cerrando el 2017 haciendo un viaje por su memoria y el resultado además de mágico ha enloquecido a todos sus fans. Entérate del motivo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos. Camila Cabello acaba de hacer un increíble regalo a sus fans para fin de año. La cantante de La Habana acaba de lanzar un video musical especial de su último sencillo Never Be The Same con una gran cantidad de escenas detrás de cámaras mezcladas con adorables videos caseros. Explicó que este video fue pensado como una especie de regalo de fin de año para todos sus fans. Quería dárselo a ustedes como un regalo de fin de año, pero estaba demasiado emocionada y no podía esperar. Escribió en una serie de publicaciones. Este es un agradecimiento desde el fondo de mi corazón por estar siempre para mí y además es una serie de recuerdos que hemos hecho juntos durante este año. El video, que se inicia con un rápido flashback de algunos de los mayores logros en este año en la vida de Camila, nos lleva de vuelta a su infancia, sus recuerdos juveniles con familiares y amigos, ofreciéndonos una visión mucho más íntima de la cantante. Por supuesto, también narra la importancia que la música siempre ha tenido en su vida, ya que es capturada con una guitarra en la mano a distintas edades. Y aunque la verdad no tenemos claro si este será el video oficial del tema, a todos los fanáticos les ha encantado. ¿Tú qué opinas de este interesante y súper especial regalo de fin de año de Camila? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Edward Vera, Rose Pineda, Joana Moreno, Mila Méndez y en especial a Erika Noguera. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Los temas más exitosos de la música en español en este 2017. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.